Con estudiantes ponen el palo, a veces se mete, y bueno, me tocó atajarlo y por suerte sirvió para ganar los 3 puntos. Pero fue el penal y fue la jugada posterior también, ¿cómo fue esa segunda ese borbollón que prácticamente no se vio nada? Sí, no, un revoleo de pierna y bueno, gracias a Dios la pelota me entró y hoy tenemos 3 puntitos más. Pero digamos que vos coronaste una gran actuación durante todo el partido, porque tuviste 3-4 pelotas, difícil. Bueno, te agradezco, uno está para eso, a veces las cosas salen bien, a otras veces no, por suerte se dio y sirvió para que ganara. Recién decía Daniel que se está escribiendo el guion de una película, porque empatar con 8, ahora atajar un penal sobre lo último. ¿Ustedes lo sienten también así que están logrando cosas que quizás lo marcan como grupo, no? Ojalá, ojalá sea un final feliz de la película. Creo que vamos por un buen camino, partido a partido. Hoy sentimos mucho el cansancio del viaje a San Juan, pero bueno, tenemos otra semanita para pensar en lo que viene, un partido hermoso para jugar y revalidar estos 3 puntos y seguir el partido. ¿Te dijo algo de los tigentes del penal? No, no, Juan le dijo el apoyo de siempre, me brindó lo de él y bueno, eligiera la esquina que quisiera que él me apoyaba. Rodrigo, en dos palabras, ¿cómo es tu historia de llegada esportiva? ¿De dónde venías antes? Estuve jugando en Argentino Ben, defensor de Gran Villaromayo, 3 años. Antes había jugado un tiro federal de Rosario, en primera y en de Nacional B, hice inferior en River hasta Reserva. Cada uno, bueno, siempre se acuerda de lo que te pasó en ese partido con talleres, ¿no? Desde el año pasado que perdió el 3 a 1 y que prácticamente, entre comienzos, te comiste un par de goles, ¿no? Sí, sí, creo que no fue el debut soñado para ningún arquero, pero bueno, el técnico me brindó la confianza, me mantuvo en el arco y con los partidos el arquero puede brindar seguridad y eso es lo que me pasó a mí. La vuelta de la historia, no la vuelta del fútbol, mirá cómo cambia todo, ¿no? Sí, sí, el fútbol da mucha vuelta, por eso es que está siempre tranquilo, con la mente bien fría y pensar siempre en el equipo y no en lo individual. Pero el reconocimiento de la gente seguramente es la satisfacción, ¿no? Sí, bueno, por ahí siempre es lindo que la gente te reconozca y bueno, hay que disfrutarlo, pero no irse más allá del reconocimiento. Bueno, ahí estaba Rodrigo Baruco.